Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén súper bien. Estoy súper feliz de compartir con ustedes esta presentación de Live Leadership, una oportunidad que estoy completamente convencido que va a poder cambiar su vida. Primero que nada, los quiero felicitar porque hay una audiencia espectacular. Tenemos cientos de conectados en esta transmisión y es porque el día de hoy estoy con muchísimas ganas de compartir con ustedes principios que les va a ayudar a mejorar su economía actual durante la cuarentena y demás situaciones que tenemos que atravesar. Una de las cosas que me gusta mucho y una de las partes esenciales de la vida es el cambio, ¿verdad? El cambio es parte de la naturaleza humana, el cambio y el progreso son parte de la naturaleza humana y lo más curioso es que la gente, cuando hay cambios, quieren que todo vuelva a ser como era antes. Déjenme decirles que eso no va a ser así. Y ahora tenemos, ahora, lo que más aprendizaje me ha dejado esta cuarentena y la situación mundial es que más gente está a la expectativa de emprender, más gente está a la expectativa de ganar más dinero desde casa. Otras personas están entrando por primera vez al mundo digital, así sea forzado, pero están entrando. Están entrando al mundo del e-commerce, del marketing digital, están entendiendo modelos de negocio como marketplace, dropshipping, marketing de afiliados y demás cosas que ahora está que suena más que nunca y ya no suena descabellado decirlo. Antes sonaba muy loco decir todo eso, ¿verdad? Decían, no, no tengo tiempo para eso y demás. En este momento no te puedes dar el lujo de decir eso. En este momento simplemente tienes que ver qué opción para ti te conviene muchísimo más. Déjame presentarte una compañía que junta industrias de alto calibre y de alto nivel, ¿verdad? Así que, mis amigos, voy a pasar a compartir mi pantalla para arrancar con ustedes, pero primero quisiera, primero quisiera que ustedes escuchen este cálculo matemático que les voy a leer a continuación. El cálculo matemático que les voy a leer a continuación dice, ¿qué año estamos? 2020, ¿verdad? ¿Y por qué es 2020? Porque es después de Cristo, ¿cierto? El nacimiento de Cristo marca un antes y un después en la historia para quien cree y quien no cree. Si desde el año que nació Cristo o Jesucristo tú hubieras hecho 180 mil dólares diarios, hasta el día de hoy tendrías la fortuna sumada y acumulada que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Quiero que te des cuenta de esa matemática. 180 mil dólares desde que Jesucristo nació, estamos hablando de 2020 años. 2020 por 365 por 180 mil pasa el trillón de dólares y más o menos es la acumulación de riqueza y patrimonio que tiene Amazon, ¿verdad? Es una estadística que recientemente la vi y me parece brutal. Y el punto de esto es, ¿qué marca la diferencia? Hoy día estaba ahí recibiendo entrenamiento virtual de marketing digital, estaba viendo aspectos de las nuevas tendencias y me di cuenta de algo. Los grandes empresarios digitales tienen en común algo. Tienen creencias empoderadoras y supieron que para llegar al nivel donde están tuvieron que eliminar creencias limitantes. Este nuevo mundo de la economía va a desfasar muchos empleos y va a dar oportunidad a los que se sepan autocontrolar. En los que sepan manejar mejor sus creencias, mejor sus emociones y mejor sus acciones son las personas que siguen siendo valorables para un mercado tan competitivo como el que se nos está avecinando. Así que mis amigos, esta plataforma de Life Leadership es una plataforma que a ustedes les puede cambiar la vida. Y yo siempre digo algo, hay muchas formas de hacer dinero. Créeme que hay muchas formas de hacer dinero. Pero no hay muchas formas de hacer dinero cambiando tu vida. Así que de esto se trata la oportunidad. Estoy compartiendo. Si me confirman en el chat que todo está bien, esta presentación les cuento que está siendo grabada porque lo vamos a publicar en nuestros canales de YouTube. Así que puedes mandar un saludo y va a ser súper chévere contar con tu participación activa. Cada vez que afirmes algo que decimos 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y entonces así lo vamos a hacer súper más chévere, ¿ok? Ok, Lely, listo, listo, listo. Genial, muy bien. Entonces, Life Leadership, la vida que tú siempre has querido. Amigo mío, quiero dirigirme a ti donde te encuentres. En la ciudad que te encuentres, en el negocio que te encuentres, donde te encuentres. Tu cerebro es como un paracaídas. Si es que no lo abres, ¿qué va a pasar? Ya sabes, ¿verdad? Entonces, en este momento, durante 40 minutos, deja tu cerebro abierto a oportunidades nuevas para que entre. Créeme, yo comencé en esta empresa hace cuatro años. Mi vida fue transformada por completo. Entendí el poder del apalancamiento, de la educación financiera y del liderazgo. Esas tres claves de la riqueza, como le llaman los fundadores de Life, cambiaron por completo mi vida. Actualmente vivo cierta libertad financiera, estabilidad financiera, estabilidad emocional. Tengo una asociación de personas que están apasionadas con descubrir las verdades del mundo. Y esto es algo que viene estudiándolo incluso los filósofos, ¿verdad? Cuando tú llegas a despreocuparte por el dinero porque has generado suficiente ingreso residual como para enfocarte en tus pasiones, te das cuenta que mientras más te enfocas en tus pasiones, simplemente el dinero sigue llegando. Así que el dinero deja de ser un problema en tu mente. Pero eso no es tan sencillo. Obviamente requiere un gran esfuerzo, un real trabajo. Tampoco es que el dinero se cree de la nada. Tampoco quiere decir que descuides tus negocios. Eso no quiero decir. No te quiero vender el secreto de haz dinero solamente vendiendo en internet, o haz dinero desde la playa, o mandar una foto en una playa en las Bahamas y decir, mi oficina el día de hoy, o gana dinero viajando, o algo por el estilo. Amigos, todos esos son eslogans publicitarios que captan atención y está bien. Pero todas las personas que dicen, como nosotros, mira, la vida que siempre has querido, gana dinero viajando, gana dinero tu celular, gana dinero durmiendo. O sea, todas esas frases, está bien. Pero en el trasfondo de eso siempre hay un trabajo. Siempre hay un trabajo de por medio. Y aquí lo vamos a explicar, ¿ok? La compañía de Life nos muestra este cuadrante famosísimo de Robert Kiyosaki. Nos habla de los empleados, de los autoempleados, de los dueños de negocios y de los inversionistas. Es el cuadrante de doble entrada. Ponemos una cubeta y ponemos una tubería, unos caños, como le llaman en tu país, porque es una presentación internacional. Los empleados y los autoempleados intercambian tiempo por dinero. No digo que está mal, no digo que está bien. Si te apasiona eso, está bien. Pero siempre vas a depender de tu propio esfuerzo. Siempre vas a depender de tu propio conocimiento. Por eso ejemplificamos con una cubeta que lleva agua. Por el otro lado, tenemos a los dueños de negocio y a los inversionistas, que son personas que intercambian dinero a cambio de dinero. ¿Ok? Dinero a cambio de dinero. Y por eso es una tubería, porque te toma un trabajo hacerlo, dos años, cinco, diez, quince, veinte años, pero luego la tubería simplemente bota agua por automático de favor. ¿Listo? Ahora, ¿en qué parte del cuadrante quieres estar? Eso lo dejo a tu disposición a que tú puedas decidir. Te recomiendo enfocarte por la parte superior derecha, donde está el dueño de negocio con un sistema de negocio que te ayude a producir dinero. Más o menos dicen los estadísticos que si tú quieres estar en este cuadrante, tienes que tener 500 personas que trabajen contigo y compartan y dividan el trabajo y dan un trabajo de equipo genial. Más o menos 500. Ahora, este es el plan de 45 años que la mayoría de gente compró. Sal de la universidad a los 20, 22, 24 años, escala, mantente constante, luego simplemente jubílate y gana tu dinero, tu pensión. Esta situación de la pandemia ha expuesto dos cosas. Número uno, que los trabajos no son seguros. Y número dos, que tu fondo de pensión tampoco es seguro. Así que date cuenta la situación que se está exponiendo. ¿Cuánta gente hace un año sabía que su dinero no estaba en dinero líquido? No mucha gente lo sabía. Solo gente que se dedica a las finanzas y son expertos en eso sabe que está invertido en bonos, en empresas, en acciones, el dinero de la gente que pone en su fondo de seguros. Pero no todo el mundo lo sabe. Ahora la mayoría lo sabe porque salió por la tele y demás. Por eso Benjamin Franklin, si no me equivoco, es el que dice, si la gente supiera cómo funciona el sistema financiero en el mundo, el día de mañana habría una gran huelga. Ahora, lo número uno que te dije es que los trabajos ya no son seguros. La universidad ya no es segura. Y no estoy diciendo que no vayas a la universidad. La universidad es espectacular para que generes un pensamiento crítico. La universidad es un lugar y una casa de estudios para que tú te vuelvas en una persona interdependiente y también mentalmente libre. Para que estudies, para que leas, para que vayas a la biblioteca. Para eso se formó la universidad. La universidad se formó para que comencemos a pensar de forma indagativa y comencemos a buscar contenido de diversos lugares. Si vas a ir a la universidad para eso, espectacular. Pero si vas a ir a la universidad solamente pensando, ok, fui a la universidad, mi vida se solucionó, tengo plata para siempre, estás completamente equivocado porque ya no funciona así. Ok, hay gente que gana por e-commerce o por montar un negocio digital de drug shipping y demás y gana muchísimo más dinero que una persona que estudió 10 años en la universidad. Entonces ahora no se trata de quién estudió y quién no, se trata de quién más aplica lo que está aprendiendo. Así que de eso se trata, ¿ok? Ahora, tú tienes dos opciones. O elevas tus bolsillos a la altura de tus sueños o reduces tus sueños a la altura de tus bolsillos. Entonces en este ejemplo tenemos la realidad y tus sueños. Está tu punto ahí en el medio. Tú lo puedes ampliar hasta llegar a tener tiempo, libertad de deudas, viajes, seguridad, familia, iglesia, donaciones, life on life, comprarte tus cosas, tu auto, tu reloj, lo que tú quieras, o simplemente reduces esos sueños a la altura de tu realidad. ¿De quién depende únicamente de ti? Esta compañía de life, la compañía que está detrás de esta súper aplicación, porque somos una compañía digital, somos una empresa a nivel mundial, tenemos presencia offline también, pero ahora estamos casi 100% digital. Esta compañía que tiene sede mundial en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, fue fundada en el 1 de noviembre del año 2011. Los ingresos de la empresa son arriba de los 500 millones de dólares. El estado financiero actual de la empresa es completamente libre de deudas. Y los fundadores de life, los fundadores, como tú puedes ver aquí en mi banner, que está en la parte de atrás, maestros de liderazgo, siempre los tengo presente a mis fundadores, Orrin Goodwill y Chris Brady. Orrin Goodwill y Chris Brady son personas que han generado millones de dólares en el mundo. Son personas bestsellers del New York Times, son personas carismáticas, que tienen un amor genuino. Yo los conozco a los dos, tengo fotos con los dos, videos con los dos, he viajado a los Estados Unidos a entrenarme con ellos. Están categorizados entre el puesto 20 y 39, respectivamente, de liderazgo en todo el globo. Quiero que tú me entiendas. Actualmente estoy leyendo, he hecho para un canal, he hecho mi top 10, mi top 10 de libros de liderazgo. Obviamente está John Maswell. John Maswell es un gurú de liderazgo. Obviamente está Brian Tracy. Excelente, claro que sí. Obviamente están las personas más capacitadas en liderazgo como Peter Drucker. Está como Michael Porter, como Stephen Covey. Dale Carnegie, John Maswell, que ya mencioné. En esa misma lista, de los 50 líderes con mayor influencia en el globo, se encuentra el señor Orrin Goodwill y el señor Chris Brady. Sus libros, Lanzando una revolución de liderazgo, es una genialidad. Su libro Resuelto, su libro Travieso, su libro La Matrix Financiera, y tantos libros y contenidos que ellos han generado, a mí me llenan de orgullo decir que ellos dos son nuestros presidentes. Orrin es el presidente on board, es el presidente corporativo, y Chris Brady es el CEO. Ellos dos están haciendo cosas geniales con la plataforma de live. Y te voy a explicar por qué. Esta imagen es referencial. Charles Schwab es una de las primeras personas. Después él trabajó directamente con Andrew Carnegie, ¿verdad? Andrew Carnegie es el viejo escocés que se hizo multimillonario y le vendió su compañía a Morgan, ¿verdad? Y Charles Schwab era un conciliador, era alguien que estaba en la parte comercial y es el mediador entre Morgan y Andrew Carnegie para venderle, ¿verdad? Y una vez se encontraron en un barco y Andrew le dice a Morgan, le dice, creo que te hubiera cobrado el doble de lo que te cobré. Y Morgan le dice, yo te los hubiera pagado igual. Y se comienzan a reír y brindan, ¿verdad? ¿Y quién fue el mediador? Charles Schwab. Charles Schwab nos dice, el éxito se reduce a la demanda del cliente. Ojo, el poder del consumidor o la rebelión del consumidor. La demanda del cliente marca tu éxito en tu negocio. Construye algo que tú mismo quisieras usar y que le recomendarías a tu propia mamá. Espectacular. ¿Qué imagen tenemos en la parte de aquí? Los que no han ido a Manhattan, he tenido la oportunidad de estar alojado en un hotel a una cuadra de este toro de ahí de Wall Street. Es genial, ese toro es enorme, lleno de bronce y demás, que ejemplifica la parte financiera del mundo. En Wall Street, ustedes saben, ahí se mueven billones y trillones de dólares. Y luego pusieron a una niña en la parte de al frente como enfrentándolo, representando al empoderamiento femenino y representando al liderazgo de las mujeres. No sé si hay mujeres en este chat, pero déjenme decirles que ustedes también son personas espectaculares, ¿verdad? Así que esta es una frase que debes tener pendiente. La superaplicación de Life es una app de celular. Alce la mano el que tiene un celular, alce la mano el que tiene un celular. Todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? En este momento aquí se mueve todo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en este teléfono. Tú entra a tus opciones, ve a batería y date cuenta dónde estás invirtiendo tu tiempo. Si Facebook es la primera opción, espero que tengas algún tipo de negocio o e-commerce o un infoproducto o algún tipo de negocio por Facebook. Porque si no lo tienes y Facebook es la primera opción donde gastas tu batería, quiere decir que estás malgastando no solo tu batería, sino también tu vida, porque de vida, de tiempo está hecha la vida, ¿verdad? Si tú malgastas tu tiempo, malgastas tu vida, porque de tiempo está hecha la vida. ¿Ok? No nos vamos a poner filosóficos, pero pendiente con eso. La superaplicación de Life incluye tres cosas, amigo mío. Tres cosas. Diversión, hacer dinero y marcar una diferencia en el mundo. Son tres cosas que incluimos dentro de la aplicación de Life. Número uno, tenemos la superaplicación de Life. ¿Cómo nosotros marcamos, cómo nosotros nos divertimos? Viajando. Una de las cosas que más me apasiona es viajar. Si yo te pudiera decir a ti que vas a viajar por un costo... Mira, en un avión, déjame decirte algo. En un avión, en un avión, hay personas que están sentadas cerca que alguien pagó más que el otro por el mismo vuelo. ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, en un avión, alguien pagó más que otro y van en el mismo vuelo. ¿Cuál es esa diferencia? El conocimiento, las alianzas comerciales, la estrategia para comprar vuelos, para alojarte y demás. ¿Verdad? Entonces, diversión tiene todo que ver con los viajes. Josué, pero nadie está viajando, pensando viajar 2020. Créeme que lo sé. Créeme que sé. Yo estaba en Colombia, en Medellín, lanzando la compañía y tuvimos que volver de inmediato por la situación que se dio. Me encanta viajar y muchos aquí también sé que lo hacen. Entonces, si tú quieres viajar el 2021 y darte una vacación así como de extrañaba mi Caribe o extrañaba las Filipinas o extrañaba Asia, no sé si quieres ir para allá, lo que fuera. Si tú quieres eso, escucha lo que te voy a decir en este momento, en esta presentación, en la parte siguiente. ¿Listo? La opción número dos es ganar dinero. Nosotros tenemos una iniciativa de marketing de afiliados y marketing de atracción. ¿Verdad? Nosotros vamos, la plataforma está creada y nuestro trabajo simplemente es comercializar la plataforma con más personas que van a educarse en educación financiera, liderazgo y apalancamiento de sistemas. ¿Verdad? Luego explicaré eso. Eso es ganar dinero. Y la tercera opción es marcar una diferencia en la vida de las personas. Llevo cuatro años en esta compañía desde que llegó a Perú. Me firmé el 3 de febrero del año 2016. Cambió por completamente mi vida. Estaba en una situación adversa en el pasado. Ahora me encuentro en una situación diferente. Pero la parte de estas tres cosas que me gustó más de Life es hacer la diferencia. Vuelvo y repito, amigos. Puedes hacer negocios de muchas formas en este momento. Lo puedes hacer. Puedes hacer dinero de muchas formas. Pero no de muchas formas puedes hacer dinero cambiando vidas. Ir por el mundo cambiando vidas. Dime si es que tú ponme 5 en el chat si a ti te apasiona cambiar vidas. Si a ti te gustaría ayudar a la gente a descubrir sus propósitos de vida. A eliminar sus deudas. A jerarquizar sus inversiones. A que aprendan a vender. A que monten un negocio exitoso. A que salgan del endeudamiento con los bancos. Que entiendan cómo su función es el sistema bancario para sus finanzas personales. Álzame la mano y escriba en el chat si es que a ti te gustaría vivir esa vida. Ir de provincia en provincia. De estado en estado. De país en país. Ayudando personas. Discúlpame, pero a mí eso me apasiona. Y de eso es Life. Y no existe. Así lo quieran decir. No existe una compañía en el planeta Tierra que su producto sea cambiar vidas. No, no, no. Existe un speech fabuloso que dice, ok, gana dinero y luego cambia vida. No, no, no. Quiero cambiar vidas para ganar dinero. No al revés. No quiero ganar dinero y luego iré a donar. No, no, no. Quiero ganar. Quiero dar, ayudar, desarrollar gente. Y con eso, ganar dinero. Así que eso es Life. ¿Ok? Ahora, el primer producto que tenemos en la plataforma se llama la super aplicación. La super aplicación de Life. ¿Ok? Esta plataforma cuesta 36 dólares mensuales. Es una suscripción mensual. ¿Ok? Bien pendiente a los productos, por favor, porque ahí tú vas a decir cuál tomar. Pero uno de ellos tienes que tomar porque te va a encantar. 36 dólares por mes. Esta super aplicación te genera a ti 30 créditos de viaje. Un crédito de viaje o trip credit, como tú puedes ver ahí, equivale a un dólar. ¿Estamos bien? Entonces, un dólar equivale a un crédito de viaje. Un crédito de viaje equivale a un dólar. Entonces, eso quiere decir que son como millas o como puntos. ¿Verdad? Que tú luego lo vas a usar o canjear en hoteles y resorts. Life Leadership está asociado con 10 mil de los 12 mil resorts en todo el planeta. Entonces, si yo pago mensualmente 36 dólares, voy recibiendo 30 créditos de viaje y acumulándolos. José, ¿y eso se vence? No se vence. ¿Ok? José, pero además de ganarme los créditos de viaje, ¿qué más me gano? Puedes ganar descuentos en hoteles lujosos, 4 o 5 estrellas. Puedes ganar los mejores precios de viajes internacionales. Tienes la posibilidad de escuchar Rascal Radio y Solvencia Financiera. Rascal Radio es nuestro Spotify. Yo le llamo Spotify Life. Es como nuestro Spotify Life donde le das play y simplemente va saliendo en aleatorio audio de desarrollo personal. Qué importante el desarrollo personal. Qué importante descubrir tu propósito de vida. Dice que la gente nace dos veces. Cuando nace biológicamente y cuando descubre para qué nació. Y lo más rico y lo más chévere, lo que más tienes conciencia es cuando descubriste para qué naciste. Entonces, de eso se trata Rascal Radio. Te ayuda a ti a definir lo que quieres, tu propósito, tus metas, tu visión. Y la parte técnica tenemos finanzas personales con la solvencia financiera. La solvencia financiera nos permite a nosotros entender cómo funcionan las finanzas personales. Y eso vamos a hablar después. Esta vale 36, es la superaplicación. Nuestro segundo producto se llama TPD, TPD o Desarrollo Personal Total. En inglés es Total Personal Development y por eso es TPD. Esto también cuesta 36 dólares. Puedes comprar el primero, puedes comprar esto, puedes comprar los dos. Depende de ti. Entonces, ¿qué te incluye TPD? Te incluye la mejor certificación, por eso está con amarillo resaltado. La mejor certificación de ventas con programación neurolingüística que existe en el medio. La mejor. O sea, créeme que he estudiado con muchas plataformas, es la más sencilla, la más práctica, la más real, la más persuasiva, la que más rebate objeciones. Es una gran certificación. Y de hecho, quiero aprovechar el momento para felicitar a todas esas personas que en esta cuarentena ya sacaron su certificación, porque lo he estado viendo por las redes sociales. Así que esto no fue una cuarentena, sino una cuare entrena, ¿verdad? Así que felicitaciones para ti. Luego en el TPD también tienes la Radio Rascal, que te hablaba de motivación y desarrollo personal. Luego tenemos una plataforma de liderazgo, donde te enseñan a gestionar tu tiempo, a aprender de liderazgo corporativo y gerenciar y enseñar. Luego tenemos audiolibros. Esa es una parte genial. Hay ocho audiolibros traducidos a español de diversos temas. Cómo salir de presiones, cómo resolver conflictos, cómo liderar mejor, cómo ser un travieso, cómo tener mejor oratoria, ¿verdad? Entonces, los audiolibros geniales. Tenemos una biblioteca de expertos de liderazgo, de seminarios grabados en español, inglés y francés, para que tú lo puedas ver. También tenemos una plataforma para aprender idiomas. Más de 80 idiomas puedes aprender ahí. Inglés, portugués, francés, español, si no sabes hablarlo. Entonces, también lo puedes aprender. Y el último, que también me gusta mucho, se llama Desafío de la actitud mental. Esta plataforma se trata de formar mediante 13 resoluciones basado en el libro resuelto, tu forma de vida, tu estilo de vida, tu alinear, tu mente, cuerpo y espíritu. Y de eso se trata el Desafío de la actitud mental. Consta de 90 días. Esta es una membresía mensual. Todos esos cursos vienen dentro del TPD, ¿ok? Así que te recomiendo ir por el TPD. Es una de mis suscripciones favoritas. Y la verdad que 36 dólares es muy económico. Vamos al tercer programa que nosotros ofrecemos. Y ya estamos llegando a la parte final. El tercer programa que nosotros ofrecemos se llama Solvencia Financiera. ¿Ok? Solvencia Financiera. Listo. La Solvencia Financiera completa vale 152 dólares. Incluye todos estos beneficios que tú ves a mano izquierda. ¿Cómo te va a ayudar? Primero, aumentar tu capacidad de ahorro. Uno de mis amigos menciona que la Solvencia Financiera posiblemente no te enseña a ser millonario, pero te enseña a no ser pobre. Y eso ya es mucho. Escucha bien. No te va a enseñar a hacerte rico, a hacerte millonario. Te va a enseñar a no ser pobre. Y eso ya es mucho. Aumentar tu capacidad de ahorro. Reestructurar y eliminar tus deudas de consumo. No deuda capital para negocios, sino de consumo. Jerarquizar tus inversiones. Ahorros, cuatro niveles. Inversiones, tres niveles. Siete niveles por completo. Ahí vas a ver todo lo que tiene que ver en qué momento invertir en criptomonedas, en la bolsa, en bienes raíces, en ti, en fondos de emergencia y demás. Minimizar los riesgos de perder tu dinero. Prepararte para el futuro. Vivir sin preocupaciones. Conoce cómo funciona la macro y micro economía de manera sencilla. Ese es el programa de finanzas. ¿Qué te incluye? Te incluye parte física y digital. El libro de 300 páginas. El libro de ejercicios, que es un workbook para que resaltes, para que hagas tu presupuesto. Ocho audios de seminarios. El audiolibro completo. Los 50 videos que te explican los mismos autores del libro, que son los fundadores de Life. Ellos se sentaron y grabaron 50 videos para explicarte paso a paso todo el programa de la solvencia financiera. Te pregunto, ¿crees que en este momento, y respóndeme en el chat, ¿crees que en este momento realmente exista alguien que diga, no me interesa aprender a usar mi dinero? Yo creo que no. Porque los que decían eso hace tiempo, están pasándola muy mal ahora, en la crisis financiera mundial. ¿Con qué están viviendo? ¿Verdad? ¿De dónde están ganando el dinero para vivir? Si no aprendiste a usar tu dinero, estás que dependes de que los bancos te den más ayuda o que caiga algún bono. Y de eso no se trata. Se trata de educarnos financieramente. Ahora, el paquete completo, que es el paquete que yo recomiendo, pues, es el paquete más completo. No tengo que pagar nada mensual, no tengo que agregar todo. O sea, yo te he dado ya tres productos. La superaplicación, el TPD y la solvencia financiera. Este es el último. Es el paquete de inicio completo, paquete premium, le llamamos nosotros. Incluye dos certificados, todo lo antes mencionado, incluye 500 dólares en créditos de viaje. 500 dólares en créditos de viaje. Te incluye la certificación de liderazgo, la de ventas, pues, que ya está en el TPD incluido. En vez de darte 30 mensual a supera, como mencioné al inicio, sino te da 41.67. O sea, al año te da 500 créditos de viaje. Te vale 600 dólares y recibes 500 dólares. ¿Verdad? O sea, imagínate qué gran beneficio tienes en este programa completo. Ahora, quiero pasar a la parte de comisiones, mis amigos. Quiero pasar a la parte de comisiones, ¿ok? Ahora, ojo. Ojo, 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 ojo. Hemos hablado de cuatro productos. La superaplicación, el TPD, la solvencia financiera y el paquete de inicio completo. Que incluye todo lo antes mencionado por un año completo sin pagar una membresía mensual. Ahora, si tú quieres ser solo cliente, puedes comprar cualquiera de los cuatro. Ahí tú puedes ver clientes estándar que quieren la supera de 36 o quieren el TPD 36 o quieren la solvencia de 152 o los clientes VIP que van a recibir el paquete anual 600 dólares por año. ¿Verdad? Genial. Ese es un cliente. Espectacular. Ahí estás bien. Primero, ese cliente. Que pasen 72 horas. O sea, tres días. Que pasen 72 horas. Y tú dices, vea, Josué, este programa me gustó. Me parece muy bueno. Lo estoy escuchando y dos audios ya me cambiaron en la vida. Porque me ha pasado. Un audio de un paquete ya, cambia la vida. Y dice, ok, quiero ganar dinero con esto, pues. Yo entré aquí para un negocio. Está bonito cambiar vidas y demás, pero en la ley, en la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ¿qué nos dice Abraham Maslow? Número uno, supervivencia. ¿Verdad? Número uno es supervivencia. Entonces, tengo que buscar un negocio. Número dos de la jerarquía de inversión, de la jerarquía, perdón, de necesidades, es seguridad. ¿Verdad? Luego es comunidad, la parte social. Entonces, mira, date cuenta que vamos por... O sea, mira lo que estamos abordando. Vamos a darte un negocio. Porque tú vas a poner 600 dólares y yo quiero adoptar la idea que tú estás pensando en un negocio. No solamente estás pensando en llevar un buen curso. Estás pensando en un negocio. Capitalizar, monetizar este negocio. Yo les cuento. Yo solamente vendo paquete de inicio completo. Este de acá. No los otros. Porque la verdad es que pagar mensualmente me da como pereza decirle a la gente, tienes que pagar mensualmente. Me aburre estar aburriéndolos a ellos. Yo digo, vámonos por el paquete anual. Tú y yo tenemos 12 meses para recuperar tu inversión y ganar. Con un plan de acción bien estructurado, de 30 a 90 días, recuperamos tus 600 dólares. Y luego tenemos 9 meses más para todo lo que venga sea puro positivo, puro verde. Dime qué negocio en este momento se te presenta de esa forma. Tenía un amigo que estaba a punto de importar y poner 10 mil dólares a un negocio para traer mascarillas desde China. Y le dije, ese es un buen negocio. Pero acá hay un detalle. Cuando hay estado de emergencia en el mundo, tu mercadería que puede llegar, algún estado lo puede agarrar y se lo puede quedar. Y luego verán si te devuelven tu dinero. Es estado de emergencia. Es una pandemia mundial. Entonces, tampoco es tan seguro. Entonces, José, ¿y por qué crees que este negocio sí va a dar? Amigos, hay tres industrias que van a crecer. Tres. Número uno, la de salud. Todo lo que tiene que ver con comida saludable, con la comida fitness, implementos para hacer gimnasios en casa y demás. Número uno. Número dos, todo lo que tenga que ver con marketing digital. Negocios online, dropshipping, hacer tu infoproducto y demás. Número tres, la educación. Educación financiera, control de emociones, el coaching, la programación de los lingüistas. Son las tres industrias que van a crecer. Es así. Si estás de acuerdo conmigo, pon cinco. ¿Verdad? Pero es así. Entonces, estamos hablando de salud, estamos hablando de marketing digital y estamos hablando de educación. José, pero ya te encontré un error. En live no me han hablado de salud. Bueno, discúlpame, pero de los tres tenemos dos. Eso es más que suficiente, ¿sí o sí? Eso es más que suficiente. Ahora, si tú quieres agregarle salud, no te preocupes. Haces tu canal de YouTube, te enseñamos a hablar en público, te enseñamos a vender y lanzas tu programa de fitness en YouTube y te haces YouTuber y todo, ¿ok? Entonces, todo eso enseñamos en Live. Los dos últimos, perdón. Marketing digital. Tenemos la parte e-commerce con un link. Tenemos una página de aterrizaje. Te damos una página web. Todas las herramientas para que tú hagas tu negocio digital de forma inmediata. En esta situación mundial hay gente que se está empobreciendo, que es mucha, pero también hay gente que se está enriqueciendo. Vamos a sectorizar nuestro alcance y vamos a enfocarnos en personas que están buscando este tipo de información. Yo le digo a un amigo, a mi amigo le digo, bro, yo te estoy moviendo un negocio, ¿no? 10 mil dólares, de 600. Y de uno a tres meses lo recuperamos. Y luego tenemos nueve meses. Nueve meses para ponerte puro positivo. Entonces, ¿cómo se gana plata en Live? ¿Verdad? ¿Cómo se gana plata en la compañía? Entonces, ahora voy a explicar cómo se gana plata en la compañía de Live. ¿Les gustaría que les diga cómo se gana dinero en Live? ¿O no les gustaría? Sí les gustaría, ¿verdad? ¿Les gustaría o les gustaría? Excelente, 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 excelente. La comunidad compensada en Live. La única plataforma real que te da dinero por tu venta directa y que luego puedes formar una comunidad de personas de afiliados que por sus ventas también ganes un porcentaje. Sí sé que hay plataformas que tienen un modelo similar. Existen y están ganando personas y mucho dinero. Exactamente. Pero la pregunta no es cuánto dinero ganas tú, sino cuánto dinero puedes enseñar a ganar a tus amigos. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo, ¿verdad? Accionar y orquestar. Tenemos aquí el plan de compensación. Josué, a ver, cuéntame, a ver, rapidito. Listo. Tenemos dos partes dentro de las comisiones. Pendiente, por favor, si estás tomando apuntes y viendo esto como algo muy serio, te felicito. Ya no nos queda más de 10 minutos en esta presentación. Vea, hay una parte que es venta directa. Que es cuando tú simplemente le recomendaste un paquete a la persona y esa persona compró. Y ya, es una ganancia por una vez. Y la otra parte se llama cuando construyes equipos y ayudas a tu gente a ganar dinero también. ¿Qué quiere decir la situación esta? Cuando nosotros les hablamos de los cuatro productos de Life, todos esos productos tienen puntos de volumen. ¿Se acuerdan del primero? Super App. Ese da 20 puntos. Vale 36 dólares. El segundo producto se llama TPD. Da 25 puntos. Vale 36 dólares. El tercer producto se llama Solvencia Financiera. Vale 152 dólares. 100 puntos da. Ahora, el cuarto paquete, el paquete de inicio completo o premium, vale 600 dólares. Y da 500 puntos. Con esa tabla de puntaje, que espero que hayas tomado apuntes, si eres alguien que está realmente en serio, vamos a ir a este cuadro de bonificación. Parte izquierda, parte derecha. Parte izquierda, total PB mensual de clientes nuevos. 100, 300, 500, 600 mil, y toda esa tabla hacia abajo. ¿Correcto? Excelente. Cuando has hecho una venta de 100 puntos, ganas 25 dólares. Si haces de 300, ganas 93 dólares. Pero el business está aquí. 500, 155 dólares. 1,000, que serían 2 premium, 2 anuales, 370, más del doble. Porque el doble sería 310, pero aquí 1,000 por 2 es 370. Por 3, que serían 1,500, llegaste a tu punto equilibrio, 600 dólares. Por 4, que serían, perdón, 2,000 puntos, que serían 4 anuales, 800 dólares. 5, que serían 5 por 500, 2,500, 1,075 dólares. 4,000, 8 paquetes anuales, 1,880. Y date cuenta cómo se despunta. Mira, mire este salto cuántico que da acá, mira. A 6,000. Por 12, 3,060 dólares. Por 8,000, que serían 16, 4,400 dólares. Y todos estos montos son sin incluir impuestos. Y los impuestos te los agrega la compañía. Entonces, tú decides si quieres ganar 25 o quieres ganar 4,400. En este momento, tienes la oportunidad de unirte. Porque déjame decirte algo. Tarde o temprano te vas a unir a un modelo de negocio. Porque es la tendencia. Si en este momento decides unirte ahora con nosotros, es como cuando vas a surfear y estás braseando y la ola todavía está por atrás. Y recién va a venir la ola. Y recién viene la ola. Está por llegar la ola. Está por llegar la ola. Y llega la ola y te reventas. Reventas tu plan de compensación. José, tú has ganado dinero. Obvio, si no, no estaría hablando aquí. Esta compañía me ha pagado miles y miles y miles y miles y miles de dólares. Miles, miles de dólares. Por eso te estoy hablando acerca de esta, con esta convicción de esta empresa. Y esta es solo la parte inicial. Lo ganaste una vez. Pero, ¿qué pasa si ahora la gente que tú le vendiste, alguno de ellos quiere también ganar su dinero? Y vamos a la segunda parte. Y con esta vamos terminando. El equipo de apoyo de Life. Tú puedes ver que tu celular dice tú. Ahí está el logo de la empresa. Y luego tenemos personas hacia abajo. Sí, formamos una comunidad de personas con el mismo producto y con la misma visión. Entonces, en la parte izquierda, te puedes dar cuenta que estás tú y hay dos celulares. Equipo 1 y equipo 2. En un equipo 1 dice 500. En el equipo 2 dice 500. 500, 500. 380 dólares. Ojo, para que tú tengas a Juanito y a Pedro, que les vendiste el paquete. Juanito vende uno y Pedro vende uno, tú ganas 380 dólares. Luego, si Juanito vende tres y Pedro vende dos, así como ves ahí, ganas 465. Si 5 y 3, 735. 8 y 4, 1015. 11 y 5, 1825. Pero esto ya se vuelve residual. Esto ya no es de tus contactos y de tu trabajo solamente, sino se hace en equipo. Entonces, los rangos es aprendiz, aprendiz mayor, productor, productor mayor y líder. José, ¿y hay más? Porque 1825 no me genera tanta atracción. Claro que sí hay más. Tenemos el bono momentum, bono de negocios equilibrados, que es, a detalle no vamos a entrar, pero vamos al coordinador. Parte izquierda, coordinador. Tiene tres equipos. Un equipo de 8,000 puntos, otro equipo de 8,000 puntos y un tercer equipo de 2,500. 3,150 como mínimo. Y cuando ya ese coordinador crece y desarrolla otro líder, ya se hace 5,257. El promedio de coordinadores en la compañía gana 4,852 dólares, ¿verdad? Yo he sido coordinador y he ganado mucho más que 4,852. Luego viene coordinador mayor, que es un rango que realmente me gusta, con cuatro equipos, ¿verdad? Entonces, ya tienes 4,875 mínimo, máximo 15,000 y un promedio de 7,895. Luego viene life coach, que es la próxima meta mía. Life coach es la próxima meta mía. 6 equipos de 8,000 puntos en cada equipo y es una comisión mínima, ojo, mínima. Este es un life coach baby, es un life coach bebé, baby life coach, 30,000 dólares. En soles estamos hablando de más de 100,000 soles. Ponte que te tome un año hacer este negocio, que te tome dos y ganar mensualmente 30,000 dólares. ¿A quién le parece un buen negocio? A mí me parece un buen negocio. Luego, con 9 equipos, es life coach ejecutivo y haces arriba de los 50,000, 60,000 dólares. Dos equipos es un doble life coach. Ya llegas a hacer muchísimo más de 250,000 dólares mensuales, ¿verdad? Así que ese es el plan de comisiones de life. La verdad es que he visto mis redes sociales, Instagram y demás y todo el mundo me escribe, ¿quieres ganar dinero por tu celular? Te enseño a hacer inversiones y bla, 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 y bla, bla, bla. My friend, I have the business, I have the best business. Yo tengo un buen negocio. Aquí está en tu delante. Si te interesa esta presentación, porque esto lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, si te interesa esta presentación, simplemente mándanos un mensaje y di, quiero estar dentro. Con cualquiera de los cuatro programas, no te vamos a discriminar porque eso no puede ser así. Algunos que tienen su dinero para entrar con el de 600 y te felicito, mente de negocio, empresario. Hay otros que la verdad, José, no me alcanza, voy a entrar con 36 y te felicito también. Está bien. A otros dicen, mira, estoy más o menos, 152. Está bien. El día, hace dos días hice la venta más rápida de solvencia financiera y te la voy a contar para cerrar. La venta más rápida. Llamé a una amiga, le dije, ¿te interesa un programa para aprender finanzas? Me dijo, sí. Le dije, ¿estás segura? Me dijo, sí. Fue muy rápido. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque estoy haciendo una maestría especializada en finanzas y estoy analizando la capacidad de endeudamiento de la gente y por qué la gente se endeuda y necesita un programa de finanzas para leer. Y le dije, tengo el mejor programa de finanzas personales del planeta. Se llama Solvencia Financiera. Y me dice, ok, véndemelo. ¿Cuánto vale? 152 dólares. Ok, dame tu cuenta. Ok, toma, me transfiero el primero, le compré su producto y ya está. O sea, fue la más rápida del mundo. Yo creo que fue en 3 minutos o 5. Pero es así, hay gente que está buscando, hay otra gente que pronto ahorita no, pero llegará su momento. Ok, así que únete al viaje anual de Estilo de Vida de Life que vamos a ir a Hawái en el 2021. Así que es un buen momento pasar toda esta situación en Hawái, ¿verdad? Yo creo que ahí vamos a estar bien. Conéctate a Life, escucha los audios, asiste al próximo evento de la compañía, al próximo Zoom de la empresa. Esta fue la presentación de Life, mis amigos. El éxito son 3 cosas y te queremos dejar con un mensaje de valor. El éxito son 3 cosas. Define, aprende y haz. Lo dicen los mejores. Bob Proctor, Jim Rohn, Sid Ziegler, Tony Robbins, los mejores. Define qué quieres, aprende de alguien que tiene resultados y ponte a hacer eso que te dijo. Define, ¿cómo es la vida que tú siempre has querido? Aprende de las personas que ya tienen la vida que siempre has querido. Y número 3, duplica el proceso para producir resultados. Yo sé un poquito de PNL y te voy a decir cómo se llama eso. Bueno, sí sé de PNL, estoy siendo un poco sarcástico. Se llama modelamiento. Modelar a las personas y esa es la parte de hacer. En esa teoría se basó Napoleón Hill para escribir Piense y Hágase Rico cuando habló acerca de sus principios y habló acerca del modelamiento de la gente exitosa. ¿Verdad? Así que mis amigos, espero que tengan una muy buenas noches. Espero que les haya gustado la presentación. Espero haber sido muy conciso. Soy muy enérgico, me gusta mucho la energía, me gusta mucho el entusiasmo porque trato siempre la autosugestión como mi segundo nombre. Así que si te ha gustado la presentación, deja cinco aquí. La verdad que un gusto, ya vi que gente me está poniendo por interno. José, yo quiero, ¿dónde compro? Yo quiero, yo quiero, en los cinco no me japonen. Yo quiero unirme. Si yo me afilio con el paquete de 600, ¿vas a trabajar conmigo? Buena pregunta. Claro que sí. Gracias, lo entendí mucho mejor. Pilar pregunta, es una red de mercadeo, no es una compañía multinivel necesariamente, es una compañía de marketing de afiliados, comunidad compensada, equipos, como le quieras llamar. ¿Ok? Ahora, si quieres una chiquitita, ya que la gente está muy activa, te voy a decir algo que yo leí, algo poderosísimo, algo poderosísimo de un libro que escribió Ori hace muchos años y se llama, el libro se llama Life, ¿verdad? Y en ese libro dice lo siguiente, hay cuatro industrias que Life Leadership va a unir, cuatro. Industria número uno, Business from Home, negocios desde casa, ¿verdad? Industria número dos, la industria de liderazgo, industria número tres, el Life Coaching, y la industria número cuatro, las comunidades, negocios desde casa, liderazgo, Life Coaching, y comunidades. Cuatro industrias, la intersección de las cuatro es Life. Así que muchas gracias por haber estado aquí, espero que tengas mucha salud, mucha bendición para tu casa, se acerca el día de la madre, espero que estés preparando un regalito muy bonito, muy bonito para tu mamá, yo no voy a decir qué regalo le voy a mi mamá, porque está escuchando, así que se pierde la sorpresa, ¿cierto? Muchas gracias mis amigos, este fue José Salas, espero que se pongan en contacto con la gente que les mandó este link, este enlace, para que ustedes puedan absorber sus preguntas, meterse a otro Zoom, y hacer realmente que esto valga la pena. Ahí me preguntan, ¿cuál es tu número de cuenta? ¿Cómo pago? No, mi amigo, la forma de afiliarte a Life, la forma de entrar a Life, la persona que te invitó te manda un link, es seguro, nosotros no recibimos dinero, te manda un link, tú recibes el link, le das click, te abre, escoges el producto, pones tu nombre, tu dirección, tu tarjeta, Visa, Mastercard, comprar, y te inscribiste, en menos de un minuto se activó tu usuario y tu clave, abriste tu plataforma online, y ahí listo, ya tienes todo para comenzar tu jornada en la comunidad de Life. Te voy a decir algo, he hecho una marca personal, me puedes buscar por las redes sociales, por Instagram, Twitter, Facebook, demás, todo lo que he conseguido, he estado presente en el Congreso de Programación Neolingüística Más Grande, Latinoamérica, con más de 2.000 personas, he estado dando entrenamientos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Especiales de la Policía, a universidades, institutos, en Perú, afuera, he dado ponencias en inglés en Estados Unidos, actualmente le doy servicios a compañía, les cobro, les cobro muy bien, todo eso no lo hubiera podido conseguir si no es por esta compañía, si no es por Life Leadership, y estoy en gratitud completa con esta empresa, Life no solamente va a cambiar tu vida, sino la vida de la gente que está a tu alrededor. Cuídate, que estés muy bien, muy buenas noches, chau, chau, ya nos vemos, chau, chau.